Vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice Barroso Contreras y Zapatero, los hombres que susurraron a Sánchez en la delante electoral. Presidente, se puede enganar, dice. Amplios sectores del PSOE ven con preocupación el poder que Zapatero, Miguel Barroso y José Miguel Contreras ejercen sobre las decisiones de Sánchez. Ellos se van jactando por ahí de que la decisión de adelantar las elecciones es suya. La estrella de Pedro Sánchez apaga, lo sabe todo el PSOE, que divaga estos días sobre la soledad del líder en sus horas más difíciles. Y en esa reflexión colectiva hay un punto coincidente sobre el progresivo alejamiento de la realidad o modo del síndrome de la Moncloa que se percibe en el presidente del gobierno, según explican diversas fuentes socialistas. La preocupación gira en torno al círculo que aconseja e influye en el presidente. Son Zapatero, Barroso y Contreras. Los tres, dicen, estas fuentes son los hombres que susurran al presidente y mueven los hilos de las decisiones que toman. Sánchez lamenta amplios sectores del PSOE, solo tiene oídos para ellos. Y los tres aseguran en los cenáculos de Madrid, que fueron los que le aconsejaron que adelantara las elecciones. Don Hugo Pereira. Bueno, a ver, quien conozca un poco a Pedro Sánchez, yo no lo conozco, pero sí que tengo personas en común que lo conocen bien a Pedro Sánchez, amigos en común. Y lo que me dicen es que a Pedro Sánchez, vamos, no le he cambiado de opinión, si él toma una opinión no se la cambia nadie. Es decir, es un tío extremadamente egocéntrico, extremadamente echado hacia adelante. Es decir, entonces, claro, yo no discuto que estas personas sean los de su núcleo de confianza dentro del PSOE y sean los que le proponen cosas. Pero, insisto, Pedro Sánchez no se deja guiar, no se deja influenciar por absolutamente nadie, las cosas como son. Y, de hecho, ahí reside el peligro político de Pedro Sánchez, porque como no se deja guiar con nadie y es absolutamente él, él, él y más él, Entonces, no... Está en contra de la noticia, usted. No, no es que esté... No, ahora concluyo mi opinión sobre la noticia. Entonces, creo que en este caso sí que es cierto que le hayan podido aconsejar Zapatero, Contreras, etc. Le hayan podido aconsejar eso. Lo que yo le tengo que decir a Pedro Sánchez, a cualquier persona que esté viendo, es que cuando se deja aconsejar, que, hombre, que no busque a los mejores de cada casa para que se dejen aconsejar. De hecho, es más, una de las cuestiones que Pedro Sánchez busca, a diferencia de lo que le ocurrió a Zapatero, es irse, que es lo más probable, irse de la Moncloa, pero con una buena imagen. Es decir, Zapatero tuvo una mala imagen dentro y fuera del PSOE. Es decir, en cuanto Zapatero se fue del PSOE, todos empezaron a echarle, los históricos socialistas le empezaron a echar la culpa ya de no estar la imagen del propio Zapatero, de Solves, etc. Es decir, lo que busca Pedro Sánchez, porque él mismo, ya me cuentan, está fraguando ese posanchismo, es decir, está buscando ese candidato a transición antes de que ocurra el Congreso Federal Extraordinario, que es donde se elija finalmente al secretario general, digamos, oficial, pero él ya está gestionando y ya está buscando ese posanchismo. Quiere, por tanto, liderar y manejar esa transición. ¿Por qué? Porque lo que busca Pedro Sánchez es irse del PSOE, pero con la mejor imagen posible como el víctima, como el candidato que intentó derrotar a la ultraderecha y no lo consiguió y es el socialista. Eso es lo que busca Pedro Sánchez. Con Zapatero mejor que no se aconseja. No lo va a encontrar, creo, porque peor imagen no puede tener. O sea, no puede salir a la calle, o sea, un presidente que no puede salir ni a la puerta a la esquina, vamos, ni con los suyos. Y con razón, y con razón. Y con los suyos. Y con razón. O sea, yo no dudo que efectivamente él quiera tener muy buena imagen. Y después de lo que nos contó Máxim Huerta, que decía, ¿cómo crees tú que yo pasaré a la posteridad? Que le tenía que haber dicho, pues mira, como Nerón, un poco mejor, porque no usaba leones. Pero bueno, como Fernando VII, sí, sí, vamos. Yo puede que quiera eso, pero desde luego, jorobándole las vacaciones a los españoles, desde luego no va a salir en los de multitud. Es que vamos, me quedo sorprendida. Pero lo cierto es que si estos señores, bueno, lo de adelante electoral ya se hablaba de ello. O sea, que bueno, se lo han podido decir y el tenerlo ahí en el magín. Ahora me gustaría saber quién es el personaje que le ha dado la idea de poner las elecciones en el puente del 25 de julio. O sea, porque eso, claro, hay que reconocer que como hay tantísimas variables que cambian respecto a unas elecciones normales, en Agua Revuelta, Río de Pescadores, no se sabe bien si les puede beneficiar o no. Pero lo que sí que es verdad es que a mí me gustaría que cada español que vaya a votar se acuerde de cómo ha tenido que dejar las vacaciones, la playa, o quedarse en Madrid pasando calor, gracias a este señor. Y que voten en consecuencia. Y con esto ya digo todo. O sea, que se acuerden del señor Sánchez y de... Se van a acordar. Y que los pringan son los autónomos. Sí, se van a acordar. Porque los trabajadores que tenían las vacaciones ya seleccionadas pueden usarlo como excusa, como justificación, me refiero. Pero los autónomos, que son los que nunca buscan las vacaciones en el último segundo, esos van a pringar. O sea, pringan por impuestos, pringan por cuota de autónomo, más pringan a animar... Es que esos no suelen votar a Sánchez. Es que esos no suelen votar a Sánchez. No, no, pues por ese mismo motivo. Bueno, amigos, a Sánchez, pues lógicamente se le están... Unos le susurran al oído, otros se están revelando, pero también los históricos se están revelando.